Famosos que fueron indocumentados en Estados Unidos. Estos famosos son ejemplo de que la voluntad y las ganas de superarse pueden derribar cualquier muro que se les ponga enfrente. Si bien todos ellos ingresaron a los Estados Unidos de forma ilegal, nunca dejaron de luchar por alcanzar el sueño americano. Los Tigres del Norte. En 1968, los hermanos Hernández integraron a una caravana artística que salió de Mexicali y aunque tenían el pasaporte, también les requerían la firma de sus padres para poder ingresar al país vecino, por lo que presentaron a unas personas que se hicieron pasar por sus progenitores. Al final, se les permitió pasar, pero por esa única presentación. Sin embargo, se quedaron varios años. Curiosamente, un agente migratorio fue quien los apodó los Little Tigres, lo que dio origen a los Tigres del Norte. César Millán. Él es de Sinaloa y como muchos jóvenes, pensó que ser narco podría ser una opción, aunque no sabía lo que significaba. Cuando le surgió la idea de irse a Estados Unidos, su madre le dio la bendición y su padre 100 dólares. Millán recuerda que tardó dos semanas en cruzar porque cada vez que lo intentaba, la migra lo agarraba. Hasta que le pagó a un coyote, por fin cruzó el borde y pudo llegar a San Diego. Después de eso, todo fue trabajo y aunque César vivió debajo de un puente, su esfuerzo lo llevó a lo que llaman el sueño americano. Demián Vichir A este actor ya le ha sido reconocido su talento con una nominación al Oscar, pero también estuvo como ilegal en Estados Unidos. En 1985, con 22 años, Vichir se mudó a Nueva York con visa de turista pero sin intenciones de regresar a México. A través de unos paisanos, logró conseguir un trabajo como mesero en un restaurante llamado Rosa Mexicano. Gracias a una amnistía migratoria en 1986, tramitó inicialmente un permiso de trabajo, luego de la residencia permanente, y finalmente obtuvo la ciudadanía. Lupillo Rivera El cantante Lupillo Rivera, su padre, Pedro Rivera, y su madre, Rosa Saavedra embarazada de Jenny, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Aunque no han querido revelar esa parte de su historia, don Pedro ha mencionado que fue deportado dos veces antes de haber cruzado con su familia hacia el norte. A su decir, cualquier sacrificio valía la pena para que sus hijos tuvieran una mejor vida. Por su parte, Lupillo, cada vez que puede, se expresa a favor de los migrantes porque él bien sabe lo que es ser una espalda mojada. Eduardo Piolín Sotelo Al terminar la secundaria, Piolín decidió dejar Jalisco y buscar el sueño americano. Como tenía familia allá, no le pareció descabellado hasta que se topó con la frontera. Sotelo recuerda que después de caminar miles de kilómetros, el coyote que lo guiaba lo metió en una cajuela de un auto junto con otras dos personas. Aunque fue un trayecto muy duro, logró llegar a Santa Ana, California, donde vivía con una tía. Su camino para ser el locutor latino más famoso de Estados Unidos inició recogiendo las latas para reciclarlas. Los buquis Marco Antonio Solís recuerda que se fueron de ilegales porque no llegaron sus visas a tiempo y sin medir los riesgos de la travesía, cruzaron la frontera por Tijuana hacia Estados Unidos en busca del éxito que no se logró en México después de la grabación de su primer disco. El viaje duró más de dos días y el buqui hasta la fecha tiene grabado en la memoria cómo varios migrantes y coyotes fueron detenidos en su intento por cruzar el río Bravo. Dorismar Antes de trabajar en Televisa en programas como La Parodia y Desmadrugados, la Argentina fue deportada debido a que permaneció en Estados Unidos más tiempo del que tenía autorizado. La modelo se benefició de un programa migratorio temporal que permitía a los argentinos y uruguayos ingresar a dicho país sin solicitar una visa. Aunque solo podía permanecer 90 días, Dorismar y su esposo lograron quedarse cinco años antes de que los cacharan. Luis Enrique El exitoso salsero huyó de Nicaragua junto con su hermano en 1978 debido a la guerra que se estaba viviendo en su país. El autor de Yo no sé mañana estuvo ilegal por 10 años en Estados Unidos. Fue hasta que con una amnistía otorgada por el Congreso pudo regularizar su situación. Él recuerda que con 15 años viajaron de Managua a México y finalmente a la Unión Americana donde se encontrarían con un familiar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo borlote.